La tristeza, las mentiras, las traiciones No importa que tú te encuentres en corazón Lo que ha buscado de verdad No importa el tiempo que ya fue Poco en la sacia, nada de vivir Cualquier minuto de placer Será sentido en realidad Sin miedo el alma, sin miedo el alma No te voy a olvidar Sin miedo el alma, sin miedo el alma La eternidad ¡Bravo! Eh, muy triste reclamar Un momento feliz Eh, un cariño que se dio Mi corazón Tengo la hora de partir Siempre me descansar Y mi sombra quedará De aquel amor Y mi sombra quedará De aquel amor Y de aquel amor Y mi sombra quedará Quile de la vez Y de aquel amor Y de aquel amor De amarillo ¡Oiga su amigo! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 Es muy triste recordar momentos felices Es un cariño que sanó mi corazón Llego a la hora de partir sin pedir distancia Y mi sombra quedará de aquel amor